Ah no, creo que esta no es la mecha, mientras nos confirman, ah no, si es, pero bueno, novatos, 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 bueno, tenemos al buen Basara, el gran conocido Basara, con su nombre tan característico, usando Cloud, está usando Sephiroth últimamente, pero bueno, Cloud contra Adrián Plath, sí, que es un jugador que se caracteriza por utilizar Mega Man, ese Hard Knuckle que estuvo raro ese ángulo, no es Paikyo, no sé por qué, pero bueno, de momento Basara le está pasando bastante dura, ese perd de Mega Man que bastante rapidito, pero bueno, tenemos el antiguario con el App Smash, ese Zap para llevarse la primera stock del gran Basara, si, está bien, está bien, Plath que me recuerda a alguien, saludos Player Aspe, bueno, ese Crash Bomb que acaba ahí, pero ese App Smash de Cloud que es bien grande, no logra llevarse el stock de Adrián Plath, Backer que no conecta, ese Shoryuken que es un poco sospechoso la verdad y el App Smash a la nada y el App Smash que sí conecta, el de Cloud, tenemos situación even de stocks, bueno, 69% para Basara, 82% ya con el Backer de Mega Man, tenemos Metal Blade a Fer, a ver si logra conectar el Hard Knuckle, la tiene bastante difícil, la verdad, es algo complicado, pero complicada la situación en la que se puso Basara al no guardar su salto, y bueno, tenemos un Stock a 2 para, a favor del gran Adrián Plath, tenemos Dash Attack, que ese iba a ser un Backer, pero iba a ser, logra salirse Basara de aquí, bueno, Dauntil, se sale Basar con el Fer, ese Lipshield que hace impedimento a Basara, tenemos la marca china, como le diría el gran Uy, saludos a mi amigo Uy, 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 qué buen combo ese, tenemos Hard Knuckle, la App Smash, no sé, nunca había visto eso, pero bueno, si funciona, funciona, si funcionó aquí, why not, veremos, tenemos ese, Uy, no, el Neswar contra Cloud, lo sacas volando, saca el cielo para que salga un poquito, interesante ese, ese App V que también se lo llevó a Cloud de vuelta al escenario, le quitaba algunas opciones, y ahora es el momento de que Basara al logre, aguantar con este último Stock, Casito le cae a este Smash Attack, lo puedo ver arriba bastante, no, yo la veo muy verde para Basara, como esa espada de Kao, como esos Lipshield, para castigar ahorita, demasiadas, si, Megaman tiene un buen kit para matar, pero bueno, para matar tenemos ese, ya, con un kill, no, eso no mata, eso no mata, nada, igual, fuera del escenario, Hard Knuckle, listo, primer juego para el main Megaman, para Adrian Plas, el Roto Blas, Megaman, consiguiendo la primera partida de este B3, y veremos si Basara contrepiquea algo, decide mantener su Cloud, que ha estado bastante complicado, bastante impedido, fuera del escenario. ¿Qué puede hacer Cloud contra un Megaman, aparte de no salir del stage? Su rango, full rango nomás, Beck, Backer, Backer. Aprovechar los hitbox gigantes que tiene, y la buena movilidad. Sí, sobre todo. Por más que te mantenga reía con sus limones, con sus distintos proyectiles, no es un personaje muy móvil, y es bastante conviable. Sobre todo no desperdiciar el salto tampoco, que vimos que ahí uno o dos momentos, que terminó lanzándolo, pues fue el fin prácticamente. Bueno, a Sara que decide contrepiquear a Inkling, no la tengo muy clara, sinceramente, pero... Inkling, Inkling. Bueno, Inkling que es un personaje que en estos torneos de novatos estamos viendo bastante por parte de Mr. Sime, por algún que otro representante, Iago de Smasho. Bueno. Creo que Inkling es un personaje popular, tenemos situación algo, even, cuidado con esos backers de Mega Man, que son bastante buenos para poner en situación de desventaja. Bueno, tenemos backers. Intenta pegarle el rodillo en 56%, no lo veo muy ventajoso a ese porcentaje. Tiene el rodillo más que nada para matar. Lo ha dejado con los colores del Boca. Si no, un poco pointless, la verdad. Ay, ay, ay. Bueno, tiene más opciones para recuperarse, pero sí, así que ya no va a sufrir con un backer random, pero ahora sí. Muy buen agro shield por parte de ese Apsmash, le mete el Apsmash, y muy buen hardknuckle, calculando la trayectoria de ese Api de Inkling. Uy, otra vez quería hacértela. No mataba, pero al menos. Tenemos primer stop para Adrián Blas. Mira, como tres backers. Tenemos triple backers. Le han hecho daño muy seguro. Basara que intenta desgardearlo, no logra conseguir nada buen grab por parte de Adrián Blas, que no logras hacer una sucesión de combos. Bueno, curiosa la interacción entre la bombita de Inkling con el Crusher Bomb de Megaman. Hardknuckle que intenta spikear ese downsmash al hidrógeno absoluto. Absolutamente nadie al fantasma, pero bueno. Tenemos backer poniendo afuera del escenario a Basara. Hardknuckle que intentó de nuevo, pero bueno. Uy, qué bueno esto, ¿cómo todo está? Ok. No sé para qué para atrás, pero... ¡Ay, qué bueno! Bueno, no cuestionemos a Basara, que acaba de quitarse ese stock. Cuestionará los métodos, pero no los resultados. Basara consigue la buena stock. Plus con 0%. Ahora es el momento del spam de los limoncitos, pero vamos a ver cómo saliente cambio de proyectiles. Un poquito de pintura, un poquito de tuercas allá. Intento aquí de Spacentown con este Howard Earth, pero quien recibe el primer golpe en este momento, en esta ocasión, termina siendo Basara Giro. Bueno, Basara que... Vemos que no encuentra openings contra Megaman. La verdad no está aprovechando una de las mejores herramientas para combiar de... ¡Ay, el escudo! Si eso hacía tamaño el escudo. Que es esos grabs, pero es bueno. No sé qué habrá pasado en esos smashes. No sé qué pasó. ¡Ay, la pintura! Nene, tiene razón. Ese app smash no funciona. Y bueno. That's it, ok. Rafa me di cuenta... Megaman también es un personaje bastante común en Novatos, a través del gran Pixel también de Smacho. Exacto, Pixel va a salir a despegue después de esto, así que no se despegue en toda la gente de Smacho. Un 20 events que hace tiempo que no se le ve. Así que tenemos Megaman para rato. Sí. ¡Hala, qué buen backer! Reacción excelente por parte del señor Plas. Bueno, para rato lo que duele ese backer de Megaman. Y ahora Bazar ha de conseguir una... ¡Uy, qué buena enterrada! Lo mató. Bueno, no pega el sweet spot de ese F-Smash, pero de todos modos es daño. No, Adrián Plas, que da CLS. Es decir, situación, even. Bazaral está funcionando bastante bien el counter pit de Inkling, mientras que Adrián Plas está... algo complicado, no digamos del todo, pero está el juego even. No es como contra Cloud, que ha tenido la ventaja por completo. De todos modos, no sé por qué le carga el escudo de ese F-Smash. Un poco sospechosa esa interacción. Tenemos track down backer a backer completo. Interesante, los limones. ¡Cuidado con él! Intentó el hard knuckle, pero le pega ese... Splash del api de Inkling. Tenemos uno a uno. Se igualan los juegos. Bazar a que... Lo ha hecho bastante bien en este segundo juego. Veremos si... Logra concretar el set. El gran Bazar. Vamos, Bazar, gánale. Apoya ahí. SMG4, signo de pregunta. Omar Goros... Oh, de Systems. ¿No estabas en Gengar? ¿Qué fue? La historia de Bazar continúa. Buen Systems. Bueno, repetimos. Matcha, Inkling contra Mega Man. Vamos a ponerle la skin. A mí me gustan las cochas. Las cochas, what the fuck. Las cosas bien hechas. Las cosas bonitas. Y una de esas es... Las skins. Las skins son goles. ¡Vaya! 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 Yo no conozco ninguno. Pero me gustaría que gane plaz por llevarle la contra de SMG. Hola, Weneres. ¿Cómo estás? Estimado. Tenemos esta pelea que empieza a Iven de nuevo. La pelea entre Inkling y Mega Man ha estado bastante peleada. No... Con Cloud ha tenido bastante ventaja Bazar, pero bueno, el counterpeak de Inkling le ha funcionado de maravillas de momento. Bueno, aquí nuestro compañero quiere comentar con nosotros. Te cuento un fan fact. Bueno, Plas es mi hermano y siempre hemos estado jugando nosotros y siempre juega con Mega Man y nos saca el amor. Nos destruye. Bueno, señor, esto es un espacio competitivo. Esto no es su casa. Por supuesto. Bienvenido a la realidad, Plas. Me encanta. Me parece genial. Tenemos un muy buen juego por parte de ambos jugadores. Y veremos si logra llevarse Plas la primera stock. Que sí lo logra con ese backer muy bien conectado a Sara que rolea hacia fuera del escenario. No tengo idea de por qué estando en una situación tan desventajosa, en un porcentaje tan alto. Pero bueno, allá él sigue así perder su stock mejor para Plas. De momento, Mr. Mayo está llevándole bien la contra a SMG. Bien leídos esos saltos por parte de Plas. Le conecta ese backer. Intenta pegar el hard knuckle en el escenario. Pero bueno, otro backer más. Otro más. Veremos si pega el hard knuckle de esta vez. No. Bien leído ese salto con el fair de Mega Man. Ahora sí tenemos hard knuckle en efecto. Bazzara está en sus últimas horas. Parece que la historia de Bazzara ahora sí va a llegar a su fin. Como dice Systems. Y bueno. 179%. Recordemos Sinkling, un personaje que si no es con Confirm con rodillo. Le cuesta mucho matar. A menos que encuentre un grab en el ledge. Y con ese backtrow se lleva la primera stock de SMG. Veremos si Bazzara logra concretar el milagro. O si es en efecto eliminado de este torneo. Pero sí, su historia llega al final. O el alto Bazzara pone Nevisse. Nevisse que no lo he visto en torneos últimamente. Bueno, esperemos que vuelva. Y bueno. He dicho bueno muchas veces, pero ya queda. Tenemos Metal Blade Grab muy bien por parte de Bazz. Hard knuckle que le envía hacia el lado para conectarle ese per. Muy buen Smash por parte de Bazz. Ahí tenemos esa victoria. Y parece que vamos a tener Ditos Megaman. Se aproxima Pixel de Smasho. A dormir, a dormir.